Oigan, Bárbara de Regil, ¿qué tal? Que le ha ido muy bien dando clases, clases de cardio con el cuerpazo que tiene y ella se animó a proponerle de rodillas matrimonio a Fernando, quien todos pensamos que ya estaban casados, pero ella le volvió a proponer matrimonio. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Fíjate que frente a todas estas chicas que fueron a tomar la clase de Bárbara, ella se hincó y le propuso matrimonio. No sé si antes se habían casado tal vez solo por un ritual porque estábamos averiguando y si hay una nota donde están vestidos ella de novia y el de novio. No sé si solo fue el civil o qué tipo de matrimonio, pero bueno, recasarse es lo de hoy, recasarse. Y además tú puedes, o sea, casarte una vez en México, una vez por un ritual azteca, luego por la iglesia católica, luego por el civil, luego en una noche de luna llena, luego te vas a Las Vegas y te vuelves a casar. Pero yo quisiera hacer una votación, a ver si se puede, a quién sale el sol en las redes sociales. ¿Están de acuerdo con que ahora las mujeres también puedan proponer matrimonio, no solamente los hombres? ¿Sí están de acuerdo? ¿Verdad que estaría padrísimo que voten? Porque bueno, si queremos igualdad en todos los roles, pues ya tampoco se esperen a que les pidan matrimonio. ¿También ellas pueden hacerlo? Estamos en una sociedad, afortunadamente, a Dios gracias, en este país igualitaria. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas prerrogativas, las mismas ventajas. Y son papá y mamá, tanto él como ella. Y se mantienen a los hijos, tanto él como ella. Y ya si uno pide matrimonio, pues también te pueden batear. También puede eso. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, que si las mujeres se arriesgan a pedir matrimonio, también le pueden decir que no. En la pareja, ¿no? Claro. O sea, también pueden correr el riesgo y recibir un no por respuesta. Pues sí. Está bien. Exactamente. Oigan.